Volkswagen Group, fabricante de Seat, Lamborghini, Scania y Ducati, informó que su ganancia operativa durante el primer trimestre de 2016 se ubicó en 3.400 millones de euros, lo que representó un avance anual de 3.4%. Los resultados totales del grupo, que engloba 12 marcas, fueron impulsados por la fortaleza en ventas de Audi y Porsche. La armadura alemana destacó que una mayor demanda en Europa Occidental y Asia Pacífico, contrarrestó las bajas en Sudamérica y Europa del Este. Cabe recordar que en abril, Volkswagen reservó 16.200 millones de euros para cubrir los costos del Dieselgate, es decir, el escándalo de emisiones en sus vehículos a diésel. Actualmente, la compañía se encuentra ejecutando un plan de optimización de costos, impulsando el desarrollo de vehículos eléctricos y trabajando en una nueva estructura de negocio para mejorar la responsabilidad. Esto dijo Frank Witter, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen. A pesar de un ambiente desafiante y del impacto en el problema relacionado al diésel, entregamos 2.5 millones de unidades, ligeramente por debajo del desempeño del año anterior, lo que demuestra que a pesar de los desafíos, tuvimos un trimestre robusto. En contraste, los ingresos de Volkswagen totalizaron 51.000 millones de euros, cifra 3.4% inferior a la del mismo lapso del año anterior, informó José Sánchez Perales.